Se dice queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo videoblog Donde lo comenzamos aquí en lo que viene siendo Baja California En Rosarito ¿Qué me puede decir Rosarito amigos? Hola Rosarito Si ¿Qué me puede decir Rosarito? Están las mejores quesavirrias ¿Usted cómo se llama? Él ¿Cómo se llama? Fernando ¿Y usted? Eustorgio ¿Y usted? Eustorgio Aquí todos se llaman Sergio ¿Qué va a volver? Pues miren mis amigos Les voy a pedir un favor Nada más le había pedido yo esta sencilla oiga Pero si puede echarle un poquito de birria por favor Esta es una quesavirria Con camarón De surco Estamos aquí en un emblemático negocio Se dice Se dice que es el mejor Aquí viene la estrella Es Por favor El alma de la fiesta A ver Mi estimado Sergio ¿Cómo prepararía? Oye El volumen Que no tiene líquida ¡Ea! ¿Sabe que ya también le voy a pedir una? Generoso con el cilantro Mira La frita dorada Mira La frita Oiga Oiga Y eso Eso de los frijoles ¿Es viejo? No Esta Esta ¿Cuál quiere? La aceite Esta ¿Cuál quiere? ¿Le regaló la cobala? Oiga No tendré una banera Porque no me enchila bien este ¿De qué es? Árbol Como de árbol Oiga Es como yo le digo Ah pues voy a ir a comer mejor ¿Cómo se llama? Sushi Pues mis amigos Aquí andamos con toda la actitud Ya me comí una La neta Está bien buena Con frijoles Oiga Con camarón Es que le dijeron a mi amigo ¿Quieres con camarón? Y le dice Con camarón De surco ¡Ja, ja, ja! Fernando Está insistente Híjole Fernando está insistente En que yo pruebe Lo que viene siendo Esta A ver que le tengo miedo Al chile Fernando no sabe Quién soy Como Alejandro Corrales Félix En este momento Búsqueme ¿Quién quiere? Alejandro Alejandro Corrales Félix Esto va a salir en YouTube Corrales Corrales Félix C-O-R-R-R-O Es sabanero Corrales Es zanahoria Corrales Félix Con X Con X Muchas gracias mi amigo Así se ve lo que viene siendo A la estrella A la estrella Hombre Se lució Con una Comuna completa ¿Cómo dice? Dos Ahora pues Yo voy a hacer caso A lo que mis amigos aquí Me sugieren Me sugieren A ver A ver si es cierto Mi papá Mira Se le va a pecar ¿Qué es el chile de gallo o no es el chile de gallo? ¿Está bueno o no? No me gusta 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 Pero no es nada Eso es todo ¿Eh? Estamos seguros de esta Esto es habanero Es como Esta es como un perro Que ladra Pero no muerde Y esta es alguien Que no avisa Y ¡PAM! Miren El de El de Sistema ¡Uuuh! ¡Uuuh! Compares, se me acaba de quitar los enchilados dura aproximadamente unos 7 minutos la picosidad, que no se asuste la gente pero pruébenlo y me tocó una señora que tenía 30 años siendo clienta de ustedes, ¿a quién se iba a mí? porque usted me dijo ¿la quieres con camarón o sin camarón? soy alérgico viejo y la señora no sabía que tenía pues ¡Camarón no sabía! ¡30 años! lo respaldan al viejo ¡No más! ¡No más! ¡30 años no más! ¡Uuuuh! Vamos a ir ahorita a presentarles unos trabajos de madera que se hacen por aquí y ahora sí, de ahí para el Real oiga, de ahí para Sonora porque la neta que pues ya vean que bonito el Colorado jalando de cirón ánimo guirrería El Cuñado, playas de Rosarito buenas ¿Qué dicen queridos amigos? Así nomás se ve lo que viene siendo el monumental arte del herrero aquí de México, California en el municipio de Rosarito ¡Vean nomás! ¡Vean! 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 Pues aquí está la persona encargada de lo que viene siendo esta herrería este trabajo característico de por acá ¿Dónde aprendió a soldarme amigo? Aquí en Rosarito ¿Aquí mero? Somos unidos de Chihuahua y tenemos ya desde el 2022 haciendo esto ¿De qué parte? ¿De qué parte de Chihuahua son? Somos de un pueblo bueno, ya ciudad Camargo, Chihuahua ¡Camargo! Saludos para toda mi gente de Camargo Cubano, miren la chulada de trabajo que se alientan aquí mis compadres vamos a pasar acá al taller ¿Dónde se encuentra? se encuentra ahora sí que se forman parte de esto ahorita los agarramos haciendo lo que viene siendo un minero ¿Allá en Camargo hay de estos? ¿Allá en Camargo hay? ¿Hay camucinos? ¿Hay camucinos? Pues si hubo en su tiempo si hubo en su tiempo en todos lados Oiga, donde corría agua había gambocino. En la boquilla, ahí en San Francisco, todo eso. En la hacienda, en San Francisco del Oro, ahí por Parrala, había mucho oro y había gambocinos. Recuerde que el agua que nace en el cauce o en el río con ojos de agua, nace porque hay mineral abajo. Es la lógica del gambocino. Y pues aquí está terminando la cabeza. ¿Lo hizo Vaquerón estilo Sonora? Estilo Sonora, ah. Sí, el sonrero es estilo Sonora. Ahí está nomás. Dicen por ahí la guaripa, ¿no? La guaripa. No me había tocado acuchar la guaripa. Pero pues ahí está. ¿Qué le hace falta, por ejemplo, aquí a mi compañero? Puedo ponerle más barbita, las cejas, las pestañas, pelito aquí y así. Pero los que están ahí en la diligencia, pues ya están acabados. Ahí lo pueden apreciar bien. Sí, señor. Pues así nomás. Y la soldadura que usted hace es con? Con primero la varilla. Eso es a puro tijerazo, pura lámina negra. Lámina negra y a puro tijerazo. Ahí está. Ajá. Del punto 035. Pues ahí nomás, mis amigos y tus amigas. Los saludo. Si ustedes quieren contactar aquí a nuestros compañeros para que le hagan un trabajo, reparten a toda la República Mexicana. Y el teléfono, el 664-533-2934, aquí con su servidor, el 664-Sandoval. Si quieren empezar o cotizar lo que viene siendo esa diligencia, la corremos y nada más y nada menos. Usted dígalo porque luego van a decir que yo le puedo ofrecer. Ahorita te dije 100. Vamos a dejarla en 120 para arriba. ¡Ande pues! Saludos, raza. Saludos, raza. Nos venimos por la carretera que conduce hacia Mexicali, de Rosarito a Mexicali. Nos estamos encontrando con estas casas. Estamos aproximadamente a 5 minutos de la frontera. ¿La frontera qué, mi amigo Chávez? Conotay. Y así son las casas de aquí, mi amigo. Puro para arriba. Construcción puro para arriba. Puro para arriba. Esta línea divisoria entre Estados Unidos y México. ¿Para allá para arriba qué hay, compadre? ¿San Diego es? Sí, ya está en Tijuana. Esta es Tijuana. Aquí no venimos en Tijuana, pero para allá para arriba, para los Uniders. Ah, ya, ya, California. No hay como México. Con todo respeto. ¿Qué andamos de lo que viene siendo Tecate? Ya en las orillas de Tecate. Tecate, Baja California. Tecate, pueblo mágico. Uno de los ciento y cacho de pueblo mágico que tiene la República Mexicana. Buen pasto, diga, eh. Se debe dar una leche aquí. Ahí, déjate la boca, buenísima. Vamos por Mexicali ahorita. Ve el pasto, mira. Cerros con buen pasto. Aunque pastorez, borreos y marrón. Ay. Cuar de sus buckets mil. Caño. Es mi amiga. о... Gracias. 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 ¡Ahí! No es más, famosísimos, no compás por aquí? Mucho. Echamelo para acá, a ver. Para probarlo, porque este me lo voy a llevar. ¿Cuántas horas nos quedan de aquí para allá? ¿Para dónde vamos? 6 horas Dígame si o no Es el mejor Licuado que se ha comido Yo soy como los camellos Mucha agua Voy a durar sin comer 48 horas pero cuando como, como Si no pregúntale a mi amigo ¿Se ve? ¿Quieres licuado? Oiga Pablo ¿Usted? Pues yo iba a pasar pero Es que sobró aquí poquito Pero puede pedir si uno Pablo Por ahí hay Ahí ese vaso también si quiere O lo que quiera Pero usted lo va a pedir con leche va La leche es Vitamina Calorías Ya los niños de 3, 4 años Ya no tienen que tomar leche Desde niño Se deja la leche Pues bueno mi gente Estamos aquí en una parada técnica En lo que viene siendo San Luis de Río Colorado Y Que impresión Digo Mi respeto para todo el mundo No no pero Nomás llegamos para acá Y el calorcito Pues andábamos Imagínense En la bufadora Con Ayer acondicionado Pero Con aire acondicionado En el mundo Pero La verdad que yo siento Que este calor Es necesario Para uno pues Te mantiene Pum pum Paz Saludazo Que hice queridos amigos Pues ahí En donde ustedes ven Se encuentra Lo que viene siendo La frontera Y yo aquí me encuentro En el gran desierto Aquí en salido Río Colorado En donde Podemos ver claramente La tierra Que hace producir La mayoría de la alfalfa Que se mueve En el estado de Sonora Riendo la de Mexicali Y también la de salido Río Colorado Aquí voy entrando Salido Río Colorado Y me paré Para decirle un homenaje A esta tierra Que los hombres De carácter fuerte De aquí del valle De salido Río Colorado Han transformado Esto En la mejor dulzura Que tiene el país Que viene siendo el dátil La gente del desierto Tiene resiliencia Tiene carácter Tiene esencia Tiene En su ADN Tatuado Nunca rendirse Siempre perseverar Siempre Alcanzar las metas Los objetivos Que tienen que tener Aquí se producen Más de 10.000 toneladas De dátil al año Esto es que no Cacabel 10.000 toneladas De dátil al año Más de 40.000 hectáreas Se siembran Aproximadamente Aquí en el valle De alfalfa Y es increíble Como ustedes Pueden ver Nada Y después Verlo todo Vean nomás ¿Qué hice mis amigos? ¿Está listo Para el shower? ¿Eh? Refresquese pues En Colombia Hay de esto Y hay No conocía Métanse a bañarnos Más para que vean Que el toro está bravo O ya es suficiente Con lo que hizo Mira Es nomás Una presión Increíble 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 Pablito Hola mi Chávez Dicen que vives 100 años más Y haces eso Míralo Pónganse en el chorro Viejo Mira La potencia Sálgase Si quiere O de ahí De adentro Miren mi amigo A ver si el cancho A pisar un pescado De eso Qué chulado Ay, ay, ay Ay, ay A ver si el cancho Ya Ya Ay, ay, ay Ay, ay, ay Haz de cuenta Que fuimos a cualquier Parque nacional Internacional Mundial Más famoso La alegría Que se torna esto La alegría La paz Es la quietud No lo puede pagar Con ningún billete El mundo Ánimo Que mi compadre Se va a pegar Un baño Pero de aquello ¿Va, viejo? Ay, cómo no Mira Otra Pásame el mío El viejón Se va a pegar un chavo El viejón ¿Va? Si así seco Mis amigos Y mis amigas Si así seco Está hermoso El monte Imagínatelo Con un rocío De Dios Ve nomás Qué chulada De desierto Qué chulada De imagen Qué chulada De estampa Vean nomás Los restos De lo que viene Siendo la cholla Se podrían hacer Cosas bien Elegantes Y hermosas Qué chulada Después del baño Que nos dimos Ya estamos A punto De llegar A lo que viene Siendo Caborca Estamos Aproximadamente A 40 minutos Y a veces Me gusta Me gusta Visitar Los montes Que no conozco Porque me encuentro Cosas que Que distinguen ¿Verdad? Estoy conectado Pues Con la madre tierra Estoy conectado Con el sector Estoy conectado Con Con la vida Estas hormigas Mira Cómo chambean Son capaces Comerse Son capaces Comerse Un coyote O lo que sea Que se muera Aquí en el monte Bien chambeadoras Y bien disciplinadas Saben que a mí me encanta La filosofía De la hormiga Te voy a decir ¿Por qué? Porque la hormiga No se anda jactando No anda diciendo Ay me falta esto Ay me falta lo otro Ellos se ponen a jalar Los muchomos Las hormigas Se ponen a jalar Y qué es lo que Encontramos En lo que vienen siendo Las hormigas Disciplina Constancia Aprovechar Las horas Que le da La vida Como la abeja Pues De las otras De las otras Criaturas Que yo Admiro mucho Es La abeja Pero luego vamos a hablar En un video Luego de eso A no más Qué bonito Hermoso La abeja ¿Será que estoy enamorado Yo de Sonora O todo lo que veo Me produce Sensación Así Bonita No más Qué orgulloso Estoy De donde nací Compas De que No más De donde nací No más Todos Todas Están iertas ¡Suscríbete al canal!